Hoy nos encontramos en Tacotepec, acompañando a nuestra amiga Grecia en su arranque de campaña. Grecia, quien representa a la comunidad buche, con su apoyo este primero de julio, saldrá victoriosa. Voten por Grecia Jiménez Osorio, por un Tacotepec con las mismas oportunidades. Voten por la coalición Free Verde Nueva Alianza, Pepe, Chelito y su amiga Grecia. ¡Consigo, el Istmo avanza!